Na, 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 na Mami, tú me desacadas, de todo el momento en que me llamas Dime si soy yo el que tú amas, el amor que tú quieres en tu cama Oh, dime si te hago sentir mujer, si en la cama yo te doy placer Dime si soy yo el que tú quieres para siempre, baby Pero dime si te hago sentir mujer, si en la cama yo te doy placer Dime si soy yo el que tú quieres para siempre, baby Oye, mami, mami, tú me desacadas, dale, choy, let's go Give me a kiss, baby, let's go, give me a kiss, baby Mami, mami, tú me desacadas, dale, choy, let's go Give me a kiss, baby, let's go, give me a kiss, baby Dime que no se cubre, digo, 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 digo Dame el placer, te quiero contigo, mami, no me importa si tú tienes tu marido Dame el placer, te quiero contigo, mami, no me importa si tú tienes tu marido Oye, mami, mami, tú me desacadas, dale, choy, let's go Give me a kiss, baby Let's go, give me a kiss, baby Oye, mami, mami, tú me desacadas, dale, choy, let's go Give me a kiss, baby Let's go, give me a kiss, baby Estoy escribiéndote palabras al ritmo de mi corazón Palabras que no pueden reflejar tu intensidad Vacías pero llenas de fascinación Te estoy regalando las palabras que matan mi voluntad Boss Money Records En combinación con G-Boss Kevin G-Boss Kevin